2.5 millones de personas en el mundo son víctimas de trata según la ONU. La más común es la explotación sexual. Dos de cada tres víctimas son mujeres y niñas. En México, la ley contra la trata data del 2012. Rocio Orozco fue la principal impulsora. Para una víctima es la injusticia sobre la injusticia sobre la injusticia, porque es el peor delito porque la gente que normalmente es captada es por su pobreza, por la situación de desintegración familiar, porque en el hogar ya había violencia, había abusos. En México se han registrado 937 sentencias desde la vigencia de la ley de trata. Hay más de 4.000 averiguaciones, más de 8.000 víctimas rescatadas, pero solo 20 entidades armonizaron sus leyes. Si se cierran los giros negros y los lugares donde un ser humano es vendido como mercancía, hasta como ha pasado con Coahuila, baja el índice de violencia a las mujeres. Una mujer no debe, una niña no debe venderse en la mesa al lado de un objeto como una cerveza. Por Dios, ¿cuándo un hombre va a llegar a irrespetar a su esposa en la casa si una mujer se compra como si fuera una mercancía? Tenemos que lograr una cultura como lo ha logrado Suecia, Noruega, Islandia, Francia, ahora uno de los países más liberales. Llegó al punto ya de castigar a los clientes de estas formas de explotación. Entonces, sí creo que Morelos tiene mucho que hacer para que la mujer sea respetada. Y es que si bien el delito es federal, el trabajo coordinado entre todos los órdenes de gobierno e incluso los poderes es fundamental para que los casos de trata sean castigados y las organizaciones criminales desmanteladas. En el caso de Morelos, tenemos solamente hasta el 31 de marzo del 2017, solamente teníamos cuatro sentencias. Lo cual es bastante grave. Tenemos además dos condenatorias y dos que fueron absolutorias, aun cuando había menores de edad. Creo que cada vez más hay una disociación entre lo que la ciudadanía está exigiendo en términos de la seguridad de las mujeres, los feminicidios, la violencia, los secuestros, las desapariciones, la trata de personas, etc. Porque pie de página, la trata de personas, o sea, quién involucra, están involucrando principalmente a mujeres y a niñas. Y por otro lado, lo que las autoridades consideran que es lo importante. Ahora bien, giremos el timón y vayamos de víctimas a victimarias. Cuando se presume que una mujer ha cometido un delito o ya ha sido sentenciada, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos retrata un fenómeno importante. Habla el Ombudsman Jorge Arturo Olivares. Hemos advertido que un 92% de las personas privadas de su libertad, mujeres, ellas, no son visitadas por sus familiares o por sus amigos. Y en el caso de los hombres, la cifra es contraria, es al revés. Pareciera que a la hija no se le permite que delinca y no se le perdona cuando esto ha sucedido, en tanto que al hijo varón sí se le consiente. Mañana, la violencia extrema, los feminicidios. La violencia extrema, los feminicidios.